Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 Y así puede hacer la quest, ¿no? Imagino ¿Soy yo? He visto aquí que era una pared invisible Me lo he flipado yo Vale Sí, luego me pondré el casco Primero hay que cargarse a estos Bueno, no, aquí no sale este No Vale, vale Siete mil Siete mil Ahí está Moneda oxidada Estos dan siempre monedas oxidadas Y bueno, la respectiva experiencia Voy a comprar cuchillos, ¿eh? Coño, que voy con los prismáticos, loco La verdad es que esta zona va a farmear Ahora de puta madre Vamos, cabrón Ahora, ya está Toma, marica Come with me now Ven, y lucha como un hombre Ja, 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 ja Mierica Mierica Vamos, venid Venid a por mí, madafakas Mira, mira Cómo yace el cuerpo de tus hermanos Ah, que está vivo Coño, se ha quedado un pelo, ¿no? Qué cabrón Ya está Despejado La daga Mira, una daga Hace tiempo que no me daban dagas ¿Cuánto me han dado? Veintinueve mil Creo que no tengo para Para pillarme La armadura Voy a hacer otra run Vamos para allá Hostia, es que lo he dicho Son treinta mil armas, ¿eh? Por las buenas Está de puta madre esta zona Te lo hacen varias veces Y sube es que te cagas Está muy bien Para farmear esto Y encima es que no cuesta A ver, si es verdad Que los caballeros negros Ahí de Norlondo Te dan un montón Pero claro Cuestan de matar Estos te los cargas Con los ojos cerrados, tío Y encima de la Vamos, va Vamos bien Vamos por aquí Por aquí ¡Ale, enemigo! Joder, te has dejado, ¿no? Te has dejado, te has dejado Ahí ha habido un input lag Que te cagas, ¿eh? Vamos, tírales ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma, que tama, que toma! ¡Toma, que tama, que toma! ¡Toma, que tama, que toma! ¡Taca, ta! ¡Cubatita de ron, de ron, de ron! ¡Ay, qué rico el cubalitro! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué golpe a traición, eh! Vale, cuidado, este está picado, ¿eh? ¡Pu! Tengo input lag, ¿por qué? ¿Dónde está? La cámara es algo que siempre me ha dado mucha rabia de los souls, ¿eh? Es una puta mierda, tío Cabrón, hijo de puta Vamos, ven, machango Ahora lo que tengo para tú Tururú ¿Qué? No sabes ni la... Tururú Lo hemos guiado No va por culo ¡Cabrones! ¡Ah, que está vivo! ¡Cuidado! Muy bien Otra daga Y ya está, ¿no? Mira, sí, aquí hay otra cosa Bueno, en la sociedad es 56.000 ¡Hombre! Yo creo que ahora sí que está bien, ¿no? Ahora sí Yo creo que con eso Nos compramos, fijo, algo Esta de puta madre esta zona Te tiras aquí una puta hora farmeándona, ¿no? Sí, ya ves Si en 5 minutos O 10 Nos hemos hecho ya Casi 60 miras más ¡Bua! Te tiras aquí una puta hora Y te llenas la saca Ahora ya estoy aquí ¿Por dónde era que se me ha olvidado? Hostia, el casco, tío Espera El casco... Mira, tengo dos Por falta de uno Muy bien Muy bien No, por aquí no era Por aquí Vamos para allá Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Da, ta, ta A ver A la tienda maravillosa de parches No puedes resistirte a una sustanciosa selección ¿Verdad que no? Ja, ja, ja Qué cabrón Vale El escudo no habrá que... Hostia, claro Habrá que comprarle el escudo, ¿no? También O solo la armadura Le compré también el escudo, por si acaso De nada, hombre Es un placer A ver Ahora tendremos que ir Vamos para allá Viajar A... Aquí Ahí se aún estuviera el cebollino Vamos a ver Para que, claro Es que no me sé la west De él No sé dónde estará Conozco esa voz ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mucho cebollino Mucho Ay, mi gran amigo ¿Cuánto tiempo? Pues dijo que estabas aquí Si no, aquí te quedas Sí, sí La tengo encima Arrojar la armadura Toma ya Nada, hombre Es un placer, Caterino La historia es que Tu hija cómo está Hace tiempo que no la veo Muy bien, muy bien Qué bondero está el Caterino Alegrarse Pues nada, chico Va, una vez más Por acaso Ya está Ahora dónde tendría Tindro Si estás por ahí Ahora dónde tendría que ir Para volverme a encontrar Ahora, bueno Esto ya es que el su quest No lo he seguido Mira, el escudo no lo quería Bueno, no pasa nada Pues mira Ya está Ahí, ya está Armas Fuera, fuera Vale Esto también Fuera 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 Bueno Bueno No lo he mirado ¿Dónde estás, tío? Ah, vale Ya lo he visto Eléctrico 31 Es una mierda Esto también fuera Porque eso no lo voy a llevar Vale Tienes Tomar por el culo Aquí hubo más mierda Encima la no Madre mía De la muy hermosa Es que parece un gitano Acumulándolo todo Vale Eso no había tenido algo más repi Pero va a ser que no Vale Vale Pues ya está A ver Santuario Vale Tengo para subir un nivel Ha salido barato La verdad es que me ha salido barato Bueno, creo que todo va a subir un nivel Espérate Te he hecho muy rápido Sí, 38 Creo que sí, ¿no? ¿Cuánto es para subir? 30 Pues ha sobrado Hombre, de puta madre Loco A subir un nivel Es que es lo que te digo Es que la zona esa En nada En 10 minutos Hemos farmeado 50.000 almas Casi 60.000 ¿Sabes? Está de puta madre, tío Pues nada Subimos esto La verdad es que Tendría que hacer eso Tenía que ponerme A farmear como un loco Y tirarme una o dos horas ahí Farmeando como un desgraciado ¿Cuántos huesos me queda? 28 29 30 Voy a comprarme dos huesos Ah Yayita Uy, ¿dónde tienes? No las he visto Quiero comprar Dos Así tengo 30 Correcto 30, 23 Vale Pues nada Vamos para allá Viajar a Aquí no creo que esté El asco Nada Este boss Como ya lo hemos hecho Aquí no estará Claramente No, no oigo No oigo ruido de la señal Como obviamente Ya no estará aquí Como es lógico Eso tendríamos que haberlo hecho Antes de enfrentarnos al boss Así que nada Vámonos para allá Vámonos a Norlondo A ver si a Norlondo hay alguien para invocar Y que nos ayude Lo raro es que la sirri esta no esté Tío No lo entiendo La sirri esta no está por ningún lado Mucho Ayúdame 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 Impresión Aquí a Norlondo Vámonos Me tengo que pegar con el boss Che que voy Un día más Sufriendo En Darsus Que ganada que venga Ya ves de Enrique No queda nada Estamos a día 14 De febrero Damas y caballeros A día 14 Quedan nada Quedan 11 días Para Elden Ring 11 días Sabes lo que son 11 días 11 días Quedan para Elden Ring Hostia me ha hecho daño Ah por la electricidad Vámonos No hay señal Para invocar a nadie Tío Por favor Pueden ahorrarse Los Magicals Powers Ya me ha sucao ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gilipollas Va a ser mejor Ir primero arriba Quería ver si había alguien Por aquí Para invocar Pero veo que no Hostia Cuanta babosa Que asco Nano Joder Por detrás Me la ha grabado Se ha quedado Más ancho Que largo No hay nadie Para invocar aquí Tío ¿Dónde están Las careras? ¿Dónde están? Joder Es mejor por arriba Uff Que hijo de puta eres Gordo cabrón Es mejor por arriba Es mejor ir por arriba No veo para invocar a nadie Tío Directamente Es que no veo nada Joder No veo nada Pues vaya faena Tío Qué chafón Digo ¿Estará la sirri O habrá alguien Aquí para invocar? Qué coño No hay nadie No hay nadie Aquí para invocar Tío Qué fraude Me siento estafado La verdad Joder Joder Naro Hay un boss Aquí No puedo invocar A nadie Ay Que voy con el anillo De la serpiente Tira Tira Que no me he puesto Del Ahí está De la estamina Cabrón Vale Pues 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 Eh Que no me he puesto Se nos quedan los dos Igual Ahora Cabrón Pues nada Vamos Pues Lo que hay Qué chafón Tío Me he llevado Qué lástima Pues nada Va Tira del barrio Vamos Toma Que toma Que toma Toma Que toma Que toma Toma Que toma Que toma Que toma Taca Ole Qué esquivo Madre mía Qué arte Y qué salero Que tengo Qué breaker No, no, no No hace falta que vengas No, no Que viene Que viene Que viene Que viene Uf Que viene Que viene Hostia Tú quién coño eres No El Aldrich No Mierda Mierda Eso se me tendría Que haber avisado Que viene No 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 Cambia el escudo, por favor Bueno, ¿por qué no lo marcas? ¡Por Dios! ¿Qué coño pasa hoy? ¿Qué coño pasa hoy, tío? Que no me marca nada No me hace foco en los bosses Ni en nada No me hace la pena marcarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Cabrón, hijo de la gran puta! ¡Buah, qué cabrón! Me ha empotrao ahí. Bueno, más bien me ha empotrao yo solo. ¡Hijo de puta! Pero casi, ¿eh? Lo he dejado nada. Lo he dejado tres... Estoy por volverme a poner el... Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy por volverme a poner el escudo de fuego, tío. Porque llevo el de... El de maldiciones. Y realmente... El tramo que me jode a mí... ¡Joder, hijo de puta! A mí lo que realmente me jode es lo de fuego. Bueno, aunque las flechas no sé yo si son de maldiciones o que son. ¡Joder! De verdad, nena. ¡Género ambiguo! ¡Ay! ¡Métete las flechas por el ojal, cabrón! Que seguro que te van los penes. Vale, ahora es cuando viene lo jodido. ¡Buah! Joder, las putas flechas. ¡Buah, cuidado, cuidado! ¡No! 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 ¡Hija de puta! ¡Muere! ¡Hipoglúcida! ¡Elle de los cojones! Hay que joderse. Políticamente incorrecto, como a mí me gusta. ¡Ah! 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 Y vas a caer tarde temprano. Te iba a cortar esa pichina. ¡Eh! ¡Hostia, tú! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! ¿Qué coño? ¡Oh! 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 ¡Me cago en la fruta de oros! ¡Please, save his soul! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va la hostia! ¡Uh! ¡Hala! ¡Eh! ¡Hola, señora! ¿Está usted bien? ¡Señora! ¿Necesita ayuda? ¿Ya ha muerto la ambulancia? ¡Médico! ¡Médico! ¡Le está entrando un infarto a la abuela! ¡Médico! ¡Está usted bien! ¡Eh! Es que sé lo que viene ahora. Sé lo que viene ahora. Y no me hace gracia. Y no me hace gracia. ¿Me puedo ir y luego volver? No es necesario hablar con ella ahora, ¿no? Tindro, ¿tú que lo tienes esto reciente? No hace falta, ¿no? Hablar con ella ahora. O sea, ¿puedo irme, consumir las almas y volver, ¿no? ¿O qué? Es que es lo que viene ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! Y me da miedito. Tengo miedo. Tengo miedo. Venga, abrimos con ella. Pero sé lo que va a pasar. ¡Jofaina de votos! ¡No, la yaya se ha muerto! Vale. Coloca la jofaina en la estatua del caballero decapitado. No, no, no. Hueso de regreso. Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos. Vámonos que yo sé lo que viene ahora. Hay que volver. ¿Había algo, tío, en la sala donde nos hemos enfrentado al Heldrich este? ¿Al andrajoso? ¿Había algo por ahí? Buah, tío. 20.000, ¿sabes? No recuerdo. Yo es que tampoco. Estoy por ir un segundo. Voy a mirar. Comprar objetos. Voy a comprar estos. 5. 3. Sí, sí, tienes que volver. Sí, ¿verdad? Que me sonaba que había algo. Me sonaba que había algo. Eso que dices, tengo algo en la nariz que me dice, tienes que volver. ¿Cuántos kunais tengo, tío? 13. Voy a comprar kunais. Voy a comprar kunais. ¿Dónde estaban? Pero se pasa, ¿verdad? Hostia, armadura más rara. Ah, vale, sí, es la del gordo. Vale, vale. Vale. ¿Dónde están? ¡Ah, juf! Los tenía aquí delante, tío. Espera. ¿Comprar 50? Sí. Vale, sí. Se van al inventario. Vale. ¡Volvamos, Pasha! Anor Londo, prisión. Aquí, eso es. Perfecto. Eldritch. Cerca de la araña había un cofre con Estus. Si no lo agarraste, pues no. No lo vi. Como está en oscura esa zona. Aníbal recupera vida. Eso, eso es lo que quiero yo. Cosas buenas. Como a mí me gusta. Mira, aquí está el mecanismo este para subir. Igual que en el uno. Habrá otro también en el otro lado, lo más seguro. Correcto. Vamos a subir. Y bajamos un momento. Lo limpiamos todo y bajamos a por estos. Hay aquí arriba donde estaba la... La... La guinevere esta. La de las pechugas grandes. Que no hay nada. No. No. Voy. ¿Dónde estaba ella? Oh, la guinevere. No. Se fue la luz. Los soles que iluminaban este mundo se han marchado. Guinevere. Anillo de la princesa de la luz solar. Ja, ja, ja. A ver. Recupera a veces de forma gradual. Anillo asociado a Guinevere. Princesa de la luz solar e hija mayor de Wyn. El primer señor. El anillo está ligeramente caliente. Uh, es que era una mujer muy ardiente. Como un rayo de sol. Y restablece gradualmente puntos de salud. Guinevere dejó su hogar junto a muchos otros. Dios es y convirtió en la esposa y madre. Pues crió a muchos hijos celestiales. Madre mía. Si es que, es que encima le iba a la marcha. Qué gran mujer. Ja, ja, ja. Vale. Si me pongo el anillo este, pierdo 100 puntos de vida. Y gano peso además. No jodas. Bueno, tampoco es una décima. Voy a probar. No, tampoco es que pierda mucho, eh. Tampoco pierdo mucha vida yo con esto. A ver, voy a probarlo ahora. Hombre, pues es un... Es una flecha, ¿sabes? Es un flechazo. Ja, ja, ja. Las cosas como sean, ¿eh? Es un flechazo. Es un flechazo en la boca. Lo que me da el anillo. Vale, entonces hay que bajar abajo o por lo otro. Vamos, pues ya. Vámonos. Vámonos. ¡Pisa! A recuperar vida gradualmente. Voy a ir a ver otro anillo que te recuperaras maná de forma gradualmente. Y así llevar los dos puertos. Y va regenerando maná y vida. O sea, las dos cosas. Te vas lanzando, te vas bufando con la magia, te vas subiendo la vida, pum, pum, pum. Y ya no te hacen falta ni los estus. Vamos a ver, Rosy. Que porque eres un anillo que te devuelve vida, no tienes por qué ir, ¿sabes? Dejándote pegar y tal, ¿sabes? Vena. Nada, devuelve bastante vida, ¿eh? Mira, mira, sube bastante, ¿eh? Sube bastante. Creo que hay, sí. Hostia, estoy de puta madre, entonces. Entonces, ¿dónde estaba...? Espérate, pues no veo. Voy a cogerme la antorcha. Es que esta zona es muy oscura, tío. Claro, al no estar Winnevere, la luz ya no está. Y se nota mucho. ¡Ay, la luz! La luz de nuestro corazao. La luz de nuestro corazón. A la mujer, ahora que le hicimos el pacto. Sí, ya me he equivocado de botón. Que le hicimos el pacto, acto. Un cofre por ahí. No veo nadie. Pues no. ¿Cómo? En la esquina al lado de las escaleras. No lo he visto, tío. Madre mía. Están ahí rezándole a todos los dioses paganos. No quiero. Ahí no está. Estará en el de enfrente, imagino. A ver. ¡Ah! Mira, ahí está. Vale. Joder, que escondido estaba el hijo de puta. Fragmento de estos. Muy bien. A ver, disculpen, disculpen. Gracias. Tengo prisa. Sorry. Hostia, nunca me había dado por atacarles así, tío. Haces un huevo de daño, tío. Nunca me había dado por hacer eso. Nunca me había dado por hacer eso, coño. Mejor que las armas. Usa la antorcha. Qué tonto. Eso que tienes las cosas en la mano y no te da por pensar. Y dices, coño, claro. Son sensibles al fuego, usa la antorcha, desgraciado. Qué tonto. Ahora sí. Y por hoguera de board. ¿Por hoguera de board? ¿Eso dónde está? ¡Hombre, ese Batman! ¿Qué pasa? You're welcome to the director, oiga. Batman. Hoguera de board. ¿Eso dónde está? ¿Qué es la hoguera de board? No lo tengo yo, eso. La segunda o tercera, creo. Board del Valle Boreal. Valle Boreal. No sé dónde será. A ver, vamos aquí. Hola, Mr. Rey Otacón. ¿Cómo anda? Pues mira, ando con los pies y con las manos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, la verdad es que bien. Ahora ya un poquito más en sintonía. Me he levantado. Estaba, madre mía, con un sueño. Estaba suadísimo, tío. Pero suadísimo. Pero bien, bien, hombre. Aquí dándole muy duramente a este pedazo de juego. Uy. ¿Qué hora es? Aquí son las 4 menos 10. De la tarde. O sea, son las 10 y... Son las 15 y 49 horas. Esa es la iglesia. Es que es Board del Valle Boreal. Es que no lo tengo. ¿Qué es el Board? Sí. Tengo el Irid. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Ah, vale. La hoguera se llama Board del Valle Boreal. Pero eso yo no la tengo. ¿Dónde está? Pedazo de vistas, ¿eh? Esto es espectacular, tío. Que la última que tengo es esta. La segunda o tercera zona. Ah, vale. Joder, loco. Madre mía del amor hermoso. Pero, ¿por qué venir aquí? Es lo que pregunto yo. ¿Por qué venir aquí? ¿Qué es lo que me he dejado aquí? Ah, por cierto. Batman Day of Light. Lo he estado tocando un poquito. Muy poco. Pero lo he estado tocando un poquito estos días. Eso que he ido jugando a ratos y tal. Oye, el juego está muy guapo, ¿eh? Tendrá lo que hemos hablado en su momento. De que si a lo mejor ha tenido un grey gráfico. No ha cumplido con las expectativas que tal. Pero lo que es en cómputos generales. El juego está guapísimo, ¿eh? Está muy, muy bien. Lo que peor me sienta aquí es por lo que lo más seguro no compre los DLCs. Cuando salgan, no lo sé. No pongo la mano en el fuego. A lo mejor se los compra. No lo sé. Es que le han puesto el de nubo, tío. ¡Ah, vale! Te refieres para enfrentarnos a la bailarina. Vale, vale, vale. Vale, ok. No, pues entonces, espera. Pero ya vamos al santuario. Vamos al santuario. Mejoro el Estus. Mejoro el Estus. Hecho un MEO y volvemos. Vale, mejora el Estus. Mejora el Estus. Esto era quemar ceniza. No, mejora el Estus el guerrero. Que siempre me confundo. A ver. Aumentar Estus. Sí, gracias. ¡Eres muy amable, chaval! La historia es, ¿dónde estará ahora el cebollino? Porque ya le he dado la armadura, ¿sabes? Pero no sé dónde está este hombre. No sé dónde está el cebollino. Vale, voy a ir un momento al toilete. Y seguimos. Pues nada. Pues vamos a continuar. ¿Qué estábamos haciendo? Así. Íbamos a pegarnos con una señora. Con la yaya. La yaya ha muerto. No. La yaya es dead. La yaya es dead. Y se murió. Vamos, guarra. Pegarle a las señoras es mi pasión. Ahí pegarles nalgazos. Ahí pa, pa. En la larga. Toma, nena. Paca, paca. Uh, uh. Paca, paca. Dice, mira, almas. Es que las voy a perder, tío. Por favor, tengo que ir a... Me dejan pasar, por favor. Señor, no se ponga violento. Si no, te la meto por el culo. ¡Ah, ah! Te la meto por el culo. Dime algo, amigo tuyo. Qué bonito es el amor. Cuando te la meten por el culo. Ah, es verdad que esto es de una hostia lo reviento. No me acordaba que estos son de un ídol muy bajo. No hay nadie para invocar, coño. Te la meto por el culo. Dime algo, amigo tuyo. Qué bonito es el amor. No hay nadie para invocar aquí. Aquí había una marca, tío. Ya no está. No, no me dispares. Cojines. Es que no hay nadie para invocar en este juego, tío. Eso no me mola nada. Cuando venga Víctor le diré, Víctor. No me gusta este juego. No puedo invocar a nadie. Ja, 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 ja. Se cagarán mis muertos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Sí, este juego es una mierda. No puedes invocar a nadie. Con lo que me molaba era el dosis invocando a la peña. Coloca la jofaina en la estatua del caballero decapitado. Hombre, decapitado, decapitado. Como que... Yo no he hecho nada. Yo solo me he acercado. Yo no he hecho nada. Hostia. Que me la han metido doblada. Me ha engañado. Y se cerró la puerta. Creo que es la primera vez que lo digo al revés. Siempre digo, y se abrió la puerta. Esta vez he dicho, y se cerró la puerta. Guau. La babosa. Eh, yo te he visto en la catedral. Me lo dijo el garzo. Esa es la bailarina. No me jodas. No me he dado cuenta. Pasa patas largas. Un poquito más de proteínas para engordar ese culo. Estaría de puta madre. Está demasiado escuálida. Sacarla a bailar. Hombre, siempre. Soy todo un caballero. Ay. Señora, por favor. Vale. Le gusta el amor. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Qué simpática eres. No. Tenía puestas las lupas. Ay, cariño. Qué dios. Que la hija de puta tiene un huevo de... de movimientos, tío. Ve, 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 que tienes estudios ahora. Ah, muy bien. Es. Sí. 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 no lo veo, voy a morir que mal, estoy cansado, lo voy a dejar, estoy cansado, tomar por culo, ya está, a la mierda, que ya me he cansado, lo vamos a dejar ya por hoy, me han pegado ya más que suficiente, creo que, pues claro, pues ya está, uno sabe cuando retirarse y después de una hora recibiendo hostias, creo que es cuestión de dejarlo por hoy, ay, si chavales, Dios, que desazona en mi corazón, ay, que paniza, me han pegado, de verdad, estos juegos es que lo que tienes que te, frustra mogollón, tienen cosas que dices, wow, como mola y tiene otras veces te quedas, como te odio, porque este boss, tío, el de la bailarina, es chungo de cojones, todo el mundo lo sabe, pero es que tiene un montón de mecánicas, luego encima es eso, estás pegándote y dices, coño, por qué no se cura mi personaje, por qué pasa esto, lo otro, tal, y te quedas, no sé si ya soy yo, es el juego que me hace la zancadilla, o qué coño es, pero yo diría que es el juego que lo hace para putear, que lo hace para putear, porque hay en ocasiones que el boss se deja pegar, que dices, coño, le he quitado más de la mitad de la barra de vida de nada, y hay en otras que es que ni entro por la puerta, te quedas, coño, digo, eso tiene que ser el boss, seguro, tiene que ser el juego, que, ¿cómo se decía antiguamente?, eso tenía un nombre, ¿cómo se decía vulgarmente?, que se cabreaba el boss, se picaba el boss, no me acuerdo ahora cómo se decía eso, tenía un nombre, hace ya muchos tiempos, en aquellos tiempos mozos, cuando era joven, en los años 90, eso tenía un nombre, no me acuerdo, pero bueno, eso que te quedas, te mataría, bueno, hay que matarle en sí, ¿no?, el kit de la cuestión es que hay que matarla, pero te decías, te mataría, pues nada, vamos a dejarlo ya por hoy, que estoy cansado. Pues nada, Mr. Tindro, aproveche, que estén ricas sus viandas, estará el hombre ahí comiendo el pobrecito, así que nada, que le aproveche, a ver si esta noche hace directo, y puedo entrar en ese momento, saludar y ya está, estaré trabajando, pero bueno. Mr. Batman, un abracito muy grande también para usted, caballero, espero que le vaya bien, que haga muchos directos y que se lo pase muy bien. Mr. Garzo, lo mismo, igualmente, muchísimas gracias por haberse pasado por el directo, un abrazo también muy grande para vos. Y nada, hoy quien ha hecho, ah, Juanmi, Juanmi también, muchas gracias por haber hecho follow y todo el rollo, y nada. Lo he dicho, un abracito muy grande para vosotros, y nos vemos mañana, no, que es martes que he quedado con la novia, nos vemos el miércoles, aquí en CorreJogos, en tu canal de videojogos. Si ya estáis, chavales, si os ha gustado, ponle el artito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante, y como siempre, muchas gracias, un abrazo, y nos vemos en el próximo video. Venga, hasta luego, chao, chao, con la cao. Gracias. 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 Gracias.